Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky urge al mundo a actuar para frenar el conflicto de Rusia contra Ucrania. El mandatario intervino este martes en la ONU y habló sobre el hallazgo de cuerpos en Bucha. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos muy al tanto y muy conectados con todos sus argumentos. El presidente ucraniano Zelensky intervino este martes en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, que se centra en los cuerpos encontrados en Bucha. Durante su discurso, Zelensky instó a la ONU a actuar inmediatamente frente a los crímenes cometidos, según él, por Rusia en su país. El presidente pidió además que se excluya a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU y que se reforme el sistema de vetos. Zelensky además pidió ante la ONU que se responsabilice a Rusia por crímenes en Ucrania y pidió que los responsables de la invasión sean llevados ante un tribunal para ser juzgados. En ese sentido, Zelensky calificó estos hechos como los peores crímenes desde la Segunda Mundial. Los militares rusos buscaron a todos aquellos que trabajaron en pro de nuestro país, acabaron con las mujeres que atendían a personas frente a sus casas, acabaron familias, adultos, niños e intentaron quemar todo esto. Antes de la declaración de Zelensky, la ONU recibió testimonios creíbles de que Rusia habría utilizado bombas de racimo en zonas pobladas de Ucrania al menos 24 veces, dijo el martes al Consejo de Seguridad, una alta funcionaria de la organización. Las alegaciones según las cuales las fuerzas ucranianas habrían utilizado esas armas también están siendo investigadas, añadió Rosemar y Ricardo. Cabe mencionar que este tipo de armamento es prohibido. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. De Bucha ya ha anunciado el envío de más armamento a Ucrania. Más fuerza podremos dar a las fuerzas armadas ucranianas y mejores resultados podrán obtener en la mesa de negociaciones. Así que no soy yo quien tiene que dar consejos, sino que lo que a mí y a los ciudadanos de la OTAN nos pertoca es ofrecer apoyo a las autoridades ucranianas, al presidente ucraniano y al pueblo ucraniano para que decidan los acuerdos que pueden aceptar. Nosotros nunca vamos a reconocer los territorios ocupados ilegalmente y no vamos a reconocer la Crimea anexada ilegalmente ni ningún otro territorio desde Al Jazeera. Lo que hemos visto en Bucha es que no se puede concluir otra cosa más que a pesar de que la OTAN ha estado apoyando a Ucrania, Ucrania ha seguido insistiendo en que eso no era suficiente. Y la única conclusión importante que podemos obtener es que el mundo y la OTAN han estado siendo testigos de estas atrocidades en Bucha y podemos entonces decir que estamos, que la OTAN está en el lado equivocado de la historia y como está diciendo se están incrementando los esfuerzos en Ucrania, pero ¿cómo van a evitar que suceda otro Bucha en el futuro, en las semanas venideras? Esta es la guerra del presidente Putin y él es el único responsable, es el que ha elegido llevar a cabo esta guerra y es el responsable de las atrocidades cometidas, de las muertes y de todos los efectos de la guerra que estamos viendo diariamente sobre el terreno en Ucrania. Nuestra responsabilidad es apoyar a los ucranianos y eso lo hemos hecho de muchas formas y lo hemos hecho durante muchos años, hemos dado equipamiento y formación desde 2014 y eso ha hecho que estén en una posición totalmente distinta a la que estaban en 2014 cuando Rusia invadió por primera vez. El ejército ucraniano ahora es más extenso, tiene mejor equipamiento, mejor formación y mejor liderazgo que en 2014, no solo por el apoyo de la OTAN en todos estos años y además de ese apoyo también. Tenemos que continuar poniendo presión sin precedentes al presidente Putin y ese es el motivo por el que estamos en el lado correcto de la historia porque nos estamos posicionando por nuestros valores, estamos imponiendo costes económicos sin precedentes sobre Rusia y hemos dado un paso adelante y hemos dejado clarísimamente y lo vamos a hacer también en la reunión de mañana, hemos dejado claro que vamos a continuar apoyando a Ucrania con equipamiento más avanzado y apoyo militar. Pero la OTAN tiene también otra responsabilidad que es prevenir que este conflicto vaya más allá de Ucrania y que escale porque el sufrimiento que estamos siendo testigos en Ucrania es horrible pero si esto se convierte en una guerra a gran escala entre una potencia nuclear como Rusia y la OTAN entonces vamos a ver muchísimo más sufrimiento, más muertes y más destrucción y ese es el motivo por el que la OTAN tiene que tomar unas decisiones que son muy difíciles y que consisten en apoyar por un lado pero hacerlo de forma que el conflicto no escale y no se convierta en una guerra completa, guerra total entre la OTAN y Rusia que es una potencia nuclear y esa es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Del Deutsche Welle? ¿Del Deutsche Welle? ¿Podría decirme qué piensa la OTAN realistamente de la capacidad de Rusia de lanzar un ataque químico, nuclear o biológico? porque nos están avisando, nos están diciendo que esto podría suceder, entiendo que esto es información clasificada pero se dice que Rusia no tiene la capacidad, pero se sigue hablando de que podrían lanzar un ataque entonces la alianza piensa que Rusia podría hacerlo de forma que afectase a las naciones de la OTAN? Yo no quiero especular, pero lo que sí quiero decir es que Rusia es quien ha empezado a hablar del uso de estas armas nosotros, Ucrania, los Estados Unidos, los aliados de la OTAN nos hemos preparado para el uso de esas armas es lo que ellos querían y es totalmente falso, no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho y entonces lo que hemos tenido que hacer es decir que no, que nosotros de ninguna manera estamos apoyando a Ucrania en el uso de armas químicas, ese ha sido nuestro mensaje y usted ha añadido dos asuntos más, en primer lugar saber si sabíamos que Rusia había utilizado agentes químicos antes lo han utilizado en otras ocasiones, efectivamente lo hemos visto, armas químicas y agentes químicos y también hemos visto que lo utilizaron en Siria para apoyar al régimen de Al-Assad pero esto es algo que Rusia ha lanzado, es quien nos ha acusado de prepararnos para lanzar y para utilizar esas armas más a nosotros y a Ucrania y en segundo lugar lo mismo se aplica para las armas nucleares hemos visto que ha habido actividad nuclear muy peligrosa desde Rusia que ha amenazado con utilizar armas nucleares como parte de lo que está haciendo ahora mismo en Ucrania antes y después de la invasión En la última cumbre mencionaron que estaban apoyando a los socios afectados por la inversión de Rusia y que iban a seguir ayudándoles En abril dijo que se iban a reunir los ministros de asuntos exteriores para hablar del apoyo entonces, ¿qué es lo que puede esperar Georgia de esta reunión tan importante que va a tener lugar mañana y pasado mañana? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día